Estamos en la última jornada de este gran reencuentro clínico laico de las comunidades griegas de Sudamérica. Hoy tenemos la sesión de cierre con las conclusiones del evento. Habrá palabras de nuestro obispo y también el presidente de la colectividad y luego se leerá la declaración y posteriormente hablará también el señor diputado Máximos Caracópulos y luego se les entregarán placas de reconocimiento. Vamos a invitar al diputado Máximo Caracópulos y a la maestra de los obispo y a la maestra de los obispo y a la maestra de los obispo. Gracias. 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 Σεβασμιότατε σε έντριξη αναγνώρισης η Βουλή των Ελλήνων στο έργο σας. Θα ήθελα να σας προσφέρω τα ασημένια μετάλλια με τις μορφές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης που βγήκαν από την Βουλή για τη συντήρωση 200 ετών πέρσι από την έναρξη του αγώνα της Ανεξαρτησίας. Είναι οι κεφαλές του Γεώργιου Καραϊσκάκη, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, της Μαντός Μαυρογένους και του Κωνσταντίνου Κανάκη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υποτιτλοι AUTHORWAVE επί dela το Σκ wijμενικό αγδhmm Το εοιασύ把 την θεάσκη παρκαν광ματος και νιες ώστε παρκόσ Конστανοί doubts Π banned στο τεκοδομενο μετα妳 готово κλαίσось τα αποκτώσματα ψσικ passive con más iniciativas para poder de esta forma tener la ansiada continuidad que nos lleve a poder ejecutar todos estos objetivos que nos hemos puesto como comunidad. Quiero agradecer por supuesto, ya lo hice al principio, pero no está más agradecer a mis dos compañeros de viaje estos dos años, al señor Pablo Agustiz y al señor Paros Hachirales. De los cuales hemos inaugurado una nueva fórmula, una nueva metodología de trabajo que creo que es innovativa y creativa y creo que es el modelo a seguir. Fueron dos años en los cuales tuvimos, como dije, muchos momentos, algunos felices, otros no tantos, pero bueno, hoy todos esos esfuerzos se ven coronados por estar acá arriba y poder verlos a todos ustedes, por haberlos visto ayer en la cena de Gala, por haber compartido el sábado en el seminario de danzas, en todos los seminarios. Ustedes han sido los protagonistas, nosotros solamente hemos sido medios para facilitar, medios y facilitadores para hacer esta reunión y nuestra justificación y nuestro premio, si se quiere, es haber visto y haber disfrutado verlos a todos ustedes, sobre todo a los jóvenes, de estar juntos, de bailar juntos, de compartir, de haber creado nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevas amistades. Eso es lo que perseguíamos y creo que, por supuesto, con la ayuda, la asistencia y la participación de todos ustedes, creo que hemos logrado hacer, terminar este camino, que termina hoy en Montevideo, pero que esperamos seguramente que tenga la necesaria continuidad. Ahora tenemos la responsabilidad de hacer en cada una de nuestras colectividades, nuestras comunidades, nuestra iglesia, la responsabilidad de ejecutar, de llevar a la práctica todo eso que hemos dicho todos estos días. Esa es nuestra responsabilidad, eso es a lo que estamos llamados y ese es el compromiso para que en nuestro próximo reencuentro, encuentro clérico-laico, podamos tener más cosas para compartir, más proyectos y más sueños. De mí, solamente agradecimiento y, por supuesto, juntamente con todo el clero del arquidiócesis, con el obispo auxiliar, con todos los sacerdotes, a los cuales, por supuesto, agradezco a todos los presentes y los que no han podido estar por cuestiones justificadas. Les agradezco y sepan, como ayer se dijo, que estamos todos siempre y vamos a estar a la disposición día y noche para todo lo que la comunidad necesite. Así es que ahora no voy a nombrar a nadie, simplemente un agradecimiento general y, por supuesto, ponernos nuevamente a la disposición de todos para seguir haciendo de este sueño una realidad. Muchas gracias. Buenos días para todos. Voy a tratar de ser corto, breve y no aburrirlos. Antes que nada, quería agradecer a todos los miembros del Consejo Electivo de la Colectividad Lénica de Uruguay que han trabajado durante toda esta semana. Dos años más bien. También agradecerle a María Ángeles y a Jorge por toda la colaboración que hemos tenido de ellos. Gracias, a todos los límites. para haber podido lograr esto. Y sobre todo, un agradecimiento enorme a todos ustedes que están hoy aquí presentes y pudieron agradecer que este encuentro haya sido una realidad. Muchas gracias. Don Pablo. Y a continuación, nuestro orzobispo convocará a la comisión encargada que a través de su vocero leerá el mensaje del reencuentro del clínico laico. Estimados todos, culmina hoy este reencuentro en el que las almas de más de 330 griegos y filoelenos se unieron para disfrutar de estos días de sinergia y crecimiento donde primaron los valores helénicos. Agradecemos a la colectividad helénica del Uruguay que encendió la chispa y vio que un reencuentro de este tipo era viable. Felicitamos a esta colectividad que resultó excelente anfitriona y a la arquidiócesis de Buenos Aires que hizo crecer esa chispa inicial, trabajó codo a codo para llegar a buen puerto y derramó la luz al resto de las comunidades helénicas de la región para que se sumaran al proyecto. Agradecemos a las autoridades oficiales del gobierno de Grecia que se hicieron presentes y nos hicieron sentir que la Madre Patria cobija a sus hijos del exterior aún desde la distancia. Agradecemos a todos ustedes que con inmenso esfuerzo se sumaron para ser parte de este evento venciendo muchos obstáculos de diversa naturaleza sin perder el entusiasmo. Permitieron así hacer que la comunidad griega en Latinoamérica se vuelva más unida, más fuerte y más solidaria. Agradecemos a quienes brindaron las conferencias a través de las cuales quedó bien en alto la cultura y el espíritu helénicos. Sin lugar a dudas, las expectativas de todos se vieron colmadas en estas jornadas en las que no faltó un homenaje a la lengua, a la historia, a la mitología, a la danza y la música y claro está a la ortodoxia, sin la cual los griegos pierden parte de su esencia. Agradecemos a todos los participantes que serán multiplicadores de esta llama que brilla con fuerza, llevándola a cada comunidad y contagiando a los compañeros para trabajar con fervor desde cada punto de este continente donde Grecia dice presente. De esta forma los invitamos a comprometerse a velar y conservar la herencia ortodoxa y helénica en la región sudamericana. Queda planteada también la invitación para acentuar la voluntad de colaboración entre todas las instituciones y de estas con la Madre Iglesia y las autoridades helenas en pos de una mayor comunicación y relación para reforzar lazos. De esta forma se dará un proceso integral y sinérgico de las comunidades mediante el cual se logrará un redimensionamiento de los objetivos de las instituciones participantes en este reencuentro atendiendo a los desafíos que se presentan en una época tan compleja como la que nos ha tocado vivir. Ninguno de nosotros somos las mismas personas que cuando comenzamos a trabajar. Todos crecimos inmersos en este espíritu de cooperación y para continuar haciéndolo queda planteada formalmente la realización del próximo encuentro para el año 2024 en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.